hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y aquí comenzando con nuestro compa bugueado que está sumamente mamado vamos a comenzar el vídeo de este día dónde estamos adivinen dónde así es estamos en el suculento y mamalón chon dead for y hoy pues vamos a hacer un videíto de refinación o refinamiento de mineral por acá tenemos mucho pero mucho material pero hoy nos vamos a concentrar en esto que tenemos cargado es muy poco sí si acaso nos vamos a llevar lingóticos de tier 2 tal vez un stack dos stacks tal vez y es mucho bueno vamos a llevarnos un poquito menos vamos a vivir unos 20 con eso y vivir regresamos quedamos en 100 vamos a dejar más unos 10 tal vez vamos tablas y seguimos igual será seguimos igual muy bien vamos a ver dónde nos conviene refinar y salimos a la ciudad ok ya estamos fuera y antes de continuar quiero recordarle sobre todo que es una grandiosa y magnífica opción suscribirse ya saben que ahí está el botoncito abajito a la izquierda de su pantalla la opción de suscribirse también pueden dejar un comentario compartir que es de muchísima ayuda y así y así entonces volviendo a nuestro vamos a buscar dónde nos conviene refinar que está algo barático 4 50 370 que está muy barato 775 olvídalo 399 425 no tampoco no está muy caro por acá 398 398 500 370 yo creo que nos vamos a ir a este lugar de 370 y vamos para allá y mientras seguimos con esto platíquenme escríbanme y comentenme mejor dicho qué tal les han parecido los videos anteriores si tienen algún comentario ya saben que ya abajito los leo y les contesto cada o cuando puedan y pues bueno creo que ya vamos a llegar creo 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 estamos acá si estamos a un costadito por ahí voy a traer próximamente un videito de crafteo algo que uso mucho una de las armas con las que comencé en el juego que es me es muy pues muy querida porque pues fue con la que inicié pero pues primero para eso debo de traer tal vez el video o el tutorial del excel pero ya eso lo vamos a ver voy a ver si esta semana puedo grabarlo y si no pues pronto lo traeré para que ustedes vean cómo está el show del refinamiento perdón del crafteo y por qué estas armas o si son muy baratas si son muy caras si conviene si no conviene dónde las podemos vender cuánto dinero podemos generar pero bueno por el momento ya le estamos dando a la refinada del lingote de bronce y ya traigo aquí mis libritos que por ejemplo este ya lo llené aquí traigo mis stacksitos aquí traigo estos cuantos ya solo me quedan esos por llenar tenía como casi 100 libros por llenar pero me hice unos dungeons y ya casi los llenamos acá abajo tenemos la cantidad ahí dice inventario y va encrechendo por así decirlo entonces creo que ahí este al principio del video vieron o pueden ver cuánto es la cantidad que traía con libros y con libros y el material para refinar también cuando le agregamos los lingotes tier 2 ahí aumentó una cantidad tal vez en el video podamos verla y ya que estamos refinando entonces vamos a ver cuánto dinerito vamos a hacer esta vez y volviendo a los comentarios por ahí he recibido bastantes comentarios sobre los shorts que he subido de de las dungeons que dicen no manches debería estar en zona negra sí pero pues bueno a mí me gusta estar como en el mundo abierto y subiendo mi nivel de este de como es este de facción perdón que ya estamos a unos cuantos peldaños que al final del día son los más difíciles pero ahí vamos duro duro con todo ok ahora vamos con nuestros lingóticos de acero miren nada más y échale que esto es moledio ya entonces por ahí pues bueno pueden también ir a a dejar sus comentarios la verdad es que hay muchos comentarios que dan risa y también he visto que hay muchos que tienen dudas y está súper chido que toda la comunidad empieza a comentar ahí empezamos a subir un poquito el porcentaje de de maestría del refinado y siguiendo con lo que estábamos está súper chido que todos vayan y comenten a las personas que tienen dudas les aclaren sus dudas y pues está súper chido porque si la comunidad empieza a crecer y me doy cuenta que muchos son muy buena onda y están como al pendiente o apoyan a los que a los que apenas van comenzando los que tienen sus dudas y eso sí algo que a mí me decían cuando estaba chico en la escuela es más menso el que no pregunta entonces pregunten no tengan dudas no se queden con la duda porque después es complejo encontrar respuestas a las a las dudas que tenemos y pues para eso está este suculento canal ahí llegamos al nivel 81 dominado miren nada más este y pues bueno acá todas las dudas que tengan las pueden escribir en la cajita de comentarios y con gusto con gusto con gusto las despejaremos para que todos podamos avanzar y crecer en este joyillo suculento y mamalón que se llama albion online y así y bueno creo que ya casi vamos a acabar hay unos 949 lingotes por hacer 800 más ok va muy muy rápido miren ya llegamos 707 mil excelente este por ahí tengo hay mucho material que tengo ahí pues guardado vaya pero creo que me voy a enfocar en traer algunos este videos de refinamiento de de piedra tal vez de granito o así porque quiero este subir no el nivel porque ya lo tengo al 100 del del tier 4 y 5 pero sí para generar dinero para pronto poder comprar ese suculento mamut porque realmente creo que me estoy haciendo guaje o menso y no he hecho el los videos pertinentes o no he hecho las actividades pertinentes para generar ese money entonces ok ok solo 116 lingotitos más ok muy bien dos más uno más ya fue todo como quedamos nos quedó un mineral de hierro un mineral de hierro y casi cuatro stacks de acero ahí tenemos casi un stack de bronce y 138 de cobre aquí tenemos sí llenamos nuestros libritos que es un total de 23.923 del tier 5 y del tier 4 son 4.989 barucos en total tenemos en el inventario ¿cuánto tenemos? tenemos 758.000 a ver ponte, ponte no se deja a ver no se quiere dejar ahorita la vamos a ver cuando lleguemos a nuestro suculento baúl ve nada más que chulada se ve estos como luz del sol en el mapa que de verdad creo que este es del no se ustedes pero para mí es de las ciudades más bonitas incluyendo Limphurst porque es como bosque y con estos gráficos se ve bien chido entonces creo que acá se va a ver súper chido creo que este lado del baúl es la ciudad donde más me gusta como se ve que ven ahí ven esas luces se ven muy bien entonces a ver nos va a dejar no nos va a dejar si 758.434 pesos si le quitamos esto tenemos un profit de 729.461 bueno tomemos en cuenta que esto tiene un valor este es un mineral que podemos utilizar para en otro momento refinar pero vamos a dejarlo acá ok todo esto lo vamos a apuntar acá para tener un valor aproximado en este baúl de 19 millones casi 20 vamos a quitarle esto vamos a quitarle esto que es como un millón vamos a ver no así lo vamos a dejar y tenemos 18 millones bueno una muy suculenta cantidad pero aún falta mucho y pues bueno creo que por acá vamos a dejar el vídeo y nos volvemos a encontrar a nuestro amigo bugeado que no bueno que te está sucediendo amigo que miren trae una muy buena skin del tipo y también en su en su montura inspeccionar vean nada más un alce está súper mamado este wey todo bugeado pero pues bueno nos vemos en el próximo vídeo y recuerden que se pueden suscribir que pueden dar like para que yo me de cuenta si les gusta el vídeo dejar su comentario y sobre todo compartir para que a más gente le llegue este contenido y nuestra comunidad crezca sin más nos vemos en el siguiente y chao